¿Qué es el equipo para picar zacate? Para darle alimentación a lo que es el ganado Ahí le tenemos las máquinas a los amigos que los ven en su canal El Salvador On, ¿verdad? Que tenemos las picadoras ahí, sea molino, de martillo, ¿verdad? Que pique y muele Tenemos enciladoras también, ahí con el motor diésel O con motor gasolina, ahí como el cliente lo requiere, ¿verdad? Y nuevamente acordándole a los amigos que los han llamado De que sí, pues, andamos con los equipos y estamos esperando Pues a ver para cuándo ustedes están preparados para obtener lo que es la máquina Ajá, vale, en este día veo que andas dos equipos Correcto, siempre traemos los equipos manilanos Hay uno, acerquémonos para acá A ver este equipo ¿Me podrías dar un poco de las especificaciones técnicas con respecto a lo que es este equipo? Claro, esa máquina es una JF2 Viene con un motor onda de... Con un motor branco de 6.5 O sea, motor onda de 5.5, ¿verdad? Sí La máquina le está picando una tonelada por hora Sí Lo está picando en zacate verde Ya que vamos a hacer harina de zacate seco o mazorca Le anda por los pey quintales, ¿verdad? Porque ya es un producto que lo tiene que demoler Ajá Pero para picar, pues, como es la sal no más densa y sale Le está sacando una tonelada Ya estamos hablando de 20 quintales Ok Siempre portátil, pues, veo que trae sus... Sí, eso es tipo livianito, ¿verdad? Esa que tenemos, ajá Ya, pues, si los amigos necesitan una máquina más fuerte Tenemos ya para remolcarla con vehículos Que ahí... Que se pongan en contacto con nosotros, pues, y le damos los precios, ¿verdad? Para ya poderles dar una máquina más fuerte Sí Y esta otra que tenemos acá Ya este equipo ya es una JF5 Que siempre traemos máquinas pequeñas que hay Por los motivos de traslado, ¿verdad? Es más fácil de traer equipos remolcados Este es una JF5 Y le pica dos toneladas y media Dos toneladas y media Dos toneladas y media Hay un motor de 15 caballos Por hora Por hora Está picando por hora, toneladas y media Y trae un motor de 15 caballos De gasolina ¿Dónde está ubicado usted con la tienda de la matriz? Nosotros venimos desde el Salvador Estamos ubicados allá por la 27 calle Poniente Y venimos hasta acá, pues, para que a la gente venga más cerca Y si alguien está interesado, se le hacen pruebas en el campo Para que vean cómo es que la máquina es su trabajo El motor que trae esto dice Es de 15 caballos de fuerza 15 caballos de fuerza O sea, una cuestión, una potencia Motor, gasolina Motor, gasolina Se puede también en diésel, decía Correcto Se puede en diésel Pero ya esta máquina montada con un motor diésel Hay que remolcarla con vehículo Porque ya el motor es pesado Se le pone un motor de 7 caballos y menos Pero si el motor es muy pesado Que no lo podemos manobrar en un caballete como acá Como el que tenemos Ok Y la producción que saca una ya de De esa que decimos de un motor diésel De 7 caballos De 17 caballos De 17 caballos de fuerza ¿De cuánto estamos hablando por hora? Estamos hablando que esta máquina con un motor de 7 caballos de fuerza diésel Le está sacando de 6 toneladas a 4 toneladas por hora Hay que estar abasteciendo bastante Y es bastante la onda donde se le está Correcto Ya se vuelve un tipo más rápido Porque como el motor diésel Es un motor de fuerza Y ya lo puede trabajar mucho más tiempo que el gasolina El gasolina a pesar que es fuerte en caballaje Pero hay que dejarlo descansar Y el motor diésel no Ok esto Me sigue alguien por ahí Pues que necesitaba tu número de teléfono Para ponerse en contacto Claro hombre ¿Y cuál es el número? Ahí lo puede llamar al 72 25 50 57 ¿Verdad? O lo puede escribir al whatsapp Ahí le damos la información El whatsapp del mismo número El mismo número Correcto Muy bien Y esto También hay equipo mucho más pesado Si tenemos equipo mucho más fuerte Que le anda picando hasta 15 toneladas por hora Industrial ya Ya un equipo Quizás es para una hacienda O alguien que tenga O quiere pescar servicios de picar sacate Ya necesitamos un equipo más fuerte Ahí lo tenemos Vaya La vez pasada que hacíamos una entrevista aquí con el amigo Pues no hablábamos nosotros de lo que eran los precios Es porque Con respecto a la competencia ¿Me entiendes? No es muy bueno pues estar dando los precios a través de internet Pero si podemos hacer como un valor entre cuánto podrían dar ¿Me entiendes? No es que sea un valor así específico Entonces daríamos a conocer ciertos valores como un margen De lo que podrían dar como un mínimo o un máximo ¿Verdad? Con respecto a lo que es el equipo En este caso picadoras de sacate En este caso como cuánto más o menos podrían dar Esa pequeña que tenemos ahí La de la JF2 Hey cuidado En este momento pues hay un toro por acá Muevelo por allá Muevelo por favor Muevelo 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 por allá Muevelo por allá Muevelo por allá Bien en este momento pues estamos viendo acá de que Hay un toro bravo por allá Vamos a tener que mover el vehículo de lo que es el En este caso la Nosotros ya agarramos el machete Ja 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 El de las máquinas El de las máquinas El de las máquinas porque se le acaba de tirar casi encima ahí Por eso pues estábamos haciendo la entrevista ahí con el muchacho Pero no se puede pues porque ahí está lo que es el toro Dele, dele más, dele más, dele más, que no olvide nada Dele, 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 dele Muevelo por allá Muevelo por allá Con el espejo de ese carro Muevelo por allá Bien en este este un ratito de tensión que tenemos acá Pues aquí está un toro verdad Y hay que andar buzo Hay con respecto a eso pues estamos hablando de un par de Casi arriba de una tonelada ahí Y hay viernes, no sé si lo todo, hasta ahora hemos visto para poder correr para cualquier lado. Toda la gente corriendo, porque aquí venía este. Bien, por ahí va el toro. ¡Bravo! Bien, señores, pues en este momento ya se normalizó, hubo un rato de tensión por acá. Andaba un toro bravo, y aquí platicando con el amigo que anda, en este caso con la empresa que está distribuyendo lo que son las picadoras de zacate. Hablábamos un poco antes de que nos interrumpiera lo que era el toro bravo, con respecto a la JF2D, en cuanto más o menos el intervalo daría en el precio. También es que esa maquinita, el precio de ahí anda, el precio de ahí habla, ¿verdad? De 1.250, de 1.250 a 1.500. A 1.500, por ahí podrían dar. Había unas variables, por ejemplo, de lo que sería el tipo de motor, o algo otras cosas también más que vienen ahí, pues extra, ¿verdad? Correcto. También se le puede aplicar con una silla un descuento, pues a... Sí, tenemos descuentos ahí para los amigos. Hay descuentos especiales para los amigos, exacto. Exacto. También la JF5D, que esta maquina ya anda por el precio de, digamos, 2.300, 2.500 dólares. ¿No va a dar los fríos? Ahí es la variación. Correcto. Sí, también platicamos aquí con el amigo, que si menciona que nos ha visto en El Salvador ON, ¿verdad? El canal amigo de aquí, de todos los ganaderos de la zona oriental, zona central y la zona occidental de El Salvador. Pues se le puede aplicar ahí un descuento, no más digan que vieron esto, pues en YouTube, en El Salvador ON. No sé si quieren mandar un saludo ahí a todos los suscriptores. Pues un saludo ahí para... Y hacerle también una invitación a todos a que pasen a comprar el equipo. Correcto. Pues ahí un saludo a los amigos, pues que los ven en este canal, pues ahí esperando, ¿verdad? De que si necesitan algún equipo, pues que también se comunique con nosotros, pues ya que estamos para llevar en los equipos con servicio a domicilio. ¿Verdad? Y a los amigos recordándoles que los han visto y tuvimos un intercambio de palabras, pues, esperando de que en realidad, pues, vuelvan a comunicarse y puedan hacer sus compras, ya que estamos acá en El Tiangio. Con la idea de poderles atender y llevarles los equipos a diferentes partes del país, ¿verdad? Donde ustedes lo requieran. Bien, muchas gracias a todos ahí. Aquí está la información de las picadoras de Zacate. Gracias a todos los amigos y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.